...se río en un plato muy grande, otro minero y otro pequeño. ¡Ah, comer! La sopa está lista. Papá oso probó la sopa del plato muy grande y dijo, ¡Ay, ay, ay! Me he calmado, me he calmado. Esta sopa está muy caliente. Vamos a dar un paseo mientras se envía. Leó mamosa y los tosos se fueron a dar un paseo por una búsqueda. En otra casita a las fueras del bosque le dieron visitos de mamosa. Un día, besitos de olor salió a pasear por el bosque. De repente, olió a mi boca. ¡Qué bien, hombre! Tengo mucha hambre. Besitos de olor entró en la casita y río la sopa sobre la mesa. ¡Sopa! ¡Qué bien me encanta la sopa!